Música Bueno, la parada es Ángela y la complora para todos ustedes en esta semana santa esta semana de recogimiento La parada es Ángela, la parada es Ángela La parada es Ángela porque tú me has dado que sin ti porque tú me has dado cariño y has dado amor Mi alegría es tu Señor Mi alegría es tu Señor Mi alegría eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado cariño y has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el fin Porque tú me has dado cariño y has dado amor Mi alegría eres tú Señor Mi alegría eres tú Señor Mi alegría eres tú